Deluxe Buffet, localizado en la ciudad de Ontario, el más grande y el mejor de todo el Inan Empire, donde le cocinan los más deliciosos mariscos, carnes a la parrilla, sushi y caldos. En Deluxe Buffet le cocinan su platillo favorito a su gusto. Acompáñelo con su ensalada, frutas, su supuesto favorito. Y su bebida, cerveza, vino, jugo, café y té. Deluxe Buffet tiene charolas de comida para sus fiestas privadas y su cuarto de banquetes. ¡Gracias!